Por ese informe y tenemos también nuestro segmento de la onda verde, todos los viernes, como ustedes saben, Linda Escalante nos acompaña, que el viernes pasado no estuviste aquí porque estabas en Vermont, ¿verdad? Así es. ¿Cómo te fue del viaje? Oh, fantástico, qué precioso que has estado. Sí, qué bueno que pudiste disfrutarlo porque vienes llena de energía y te veo que traes unas muestras aquí de unos focos de luz o bombillos. Sí, aquí tenemos los bombillos, el bombillo incandescente convencional que hemos estado usando toda la vida. Y los más recientes, los nuevos, la nueva tecnología que es los bombillos fluorescentes compactos y entonces el punto es... A ver, no es solo es que son diferente al estilo, ¿no? Sino también... Ya vienen muchos modelos, ahora también tienen los modelos redonditos y para lámparas especiales como figura de velitas y cosas así y lo importante de estos bombillos es de que ahorran un 75% de la energía que estos gastan, que es una cantidad. Porque, como sabemos, el gasto, el ahorrar electricidad en la casa... Es ahorrar dinero. Es ahorrar muchísimo dinero. Sí. Dólares. Ajá, los dólares, sí. Muchos dólares. Sí, que la señora María en firma. Sí. Y también es proteger el medio ambiente, reducir las emisiones de carbón que están contaminando el aire y que están produciendo calentamiento global. Porque al producir electricidad, eso es lo que pasa. Entonces, cuando se usa esto, por ejemplo, sí cuestan un poco más, aunque si uno va a las tiendas de mayoreo, por ejemplo, Costco, salen muchísimo más baratos. Pero es una de esas cosas que lo barato sale caro. Esto en su vida duran como 10 veces más que esto. Oh, entonces al último te sale mucho más económico este. Muchísimo. En toda su vida te pueden ahorrar como unos 60 dólares en lo que duren estas a comparación de estos. Ya solo por el periodo de tiempo extendido. Además, lo que ahorras con el recibo, la factura de la electricidad. Exactamente. Imagínate un 75%. Y los hogares consumen el 20% de la electricidad que se consume en el hogar es para iluminar la casa. Entonces, imagínate lo que se reduce simplemente cambiando estos bombillos. Entonces, ya para ponerlo en dólares, si una señora paga 100 dólares al mes teniendo todos estos en la casa, con este va a pagar 25 dólares al mes si lo basamos solamente en el consumo de electricidad. Algo así. Si solamente cambias 5 bombillos en tu casa al año, te ahorrarás como unos 30 dólares en total. Un bombillo de estos te puede costar unos 3 dólares en la tienda si vas, te lo compras solito, imagínate, a lo largo y te dura unos 3 años por lo menos. Y además, en un contexto, digamos, ambiental, estamos hablando de que si cada hogar en los Estados Unidos cambia un solo bombillo de estos, es como si apagáramos 3 millones de casas. Imagínate el ahorro de energía. Y reducir emisiones como si quitáramos 800 mil carros de gasolina de las calles. Por un solo bombillo. Que cada hogar cambiara un solo bombillo en los Estados Unidos. Wow, bueno, muchísimas gracias Linda. Ya lo sabe, con un bombillo que cambia, son 800 mil carros, las emisiones de estos carros fuera de la carretera, muchísimos dólares en su bolsillo y ayuda al medio ambiente. Sí, cambian a estos bombillos. Muchísimas gracias Linda por estar con nosotros, te esperamos el próximo viernes. Muy bien. Y nosotros nos vamos a un brevesísimo corte comercial, pero quédese aquí porque ya regresamos con la banda Pachuco, que llega de la mano de nuestras amigas digna.